Música Me alegro que Canal Rural nos ayude a compartir la alegría de celebrar la inauguración de un laboratorio dedicado a reproducción a animales in vitro que con sus características es de los pocos en Córdoba y busca no solo mejorar la genética para la región sino también para poder exportar no solo para Córdoba sino para el mundo. A nosotros nos alegra mucho como universidad poder dar esta, se quiere, oportunidad no solo a los productores de tener más cerca una genética de calidad y poder mejorar su producción allí sino nosotros estamos dando oportunidad a nuestros estudiantes para que adquieran estas técnicas y puedan transferirlas con más facilidad. Y creemos que estas alianzas entre universidad, empresa, productores es un gana a todos. Para la facultad, para el CRAUC es un paso realmente importante. En estas instancias que está promoviendo la facultad y la universidad de vincularse con empresas privadas en donde bueno, cada uno pone un poco, ellos ponen todo el empuje innovador y las nuevas tecnologías y las ganas de crecer y nosotros ponemos la ciencia, el conocimiento, bueno y también los alumnos también surge de este intercambio la capacitación y la formación. Fruto de todo esto, hoy llegamos a este hermoso momento que es la inauguración de Betin Vitro que creo que es un paso muy importante para lograr la excelencia y el mejoramiento continuo. El Santa Julia es un lugar que está muy accesible para productores, estamos a minutos de Córdoba, es un espacio muy amigable para venir, compartir, crecer, dar clases, hay aulas, hay comodidades, bueno creo que eso brinda el entorno de Santa Julia y bueno, la excelencia y la calidad que puede brindar la Universidad Católica de Córdoba con la innovación y el empuje que nos brindan la gente de Betin Vitro. La verdad es que sí, estamos muy contentos porque vemos este anhelo que teníamos hace años de un laboratorio de fertilización in vitro que esté dentro de la universidad, es muy importante porque consideramos para nuestros alumnos tanto de grado o posgrado y las capacitaciones es muy importante que vean todo este proceso, una tecnología nueva que va a aplicar mucha demanda de profesionales que estén abocados a este tema. ¿Cómo venían trabajando hasta el momento? Bueno, hasta el momento veníamos utilizando el servicio, nosotros creemos que esta técnica vino para quedarse ya hace varios años, entonces veníamos contratando el servicio de los embriones para nuestra cabaña propia de la universidad y siempre hablamos de la posibilidad de tener un laboratorio dentro de la universidad y gracias a este proyecto de vinculación tecnológica y conociendo a la gente que nos daba el servicio, que son exalumnos y profesionales formados en la universidad, es que llegamos a este puerto, digamos, de poder armar el laboratorio a través de la empresa dentro del centro de reproducción. Bueno, este es un proyecto que comenzó ya en CENCIG con ideas hace varios años, unos 5 o 6 años que bueno, el año pasado decidimos ponerlo en marcha, en mayo justamente en plena pandemia decidimos dar el click por así decirlo y bueno, arrancar con todo esto que hoy llega a buen puerto así que yo, digamos, como parte de un equipo que somos, junto a Gonzalo Leria, otro socio y Rafael Quintela, otro socio que es en este caso uruguayo, nos embarcamos en esto así que bueno, que es un laboratorio de producción in vitro de embriones para la especie bovina. El laboratorio, como digo, formalmente en sí, nació el año pasado en mayo, los equipamientos llegaron en febrero de este año y bueno, desde febrero de la fecha estuvimos un poco con el tema de las instalaciones, un poco demorado con el tema de pandemia, de las importaciones y demás, pero bueno, ya pudimos hacer las primeras pruebas de desarrollo de embriones con buenos resultados, así que bueno, seguimos en eso, un poco en la fase de prueba pero ya apuntando a la fase comercial. Esto es un laboratorio que bueno, creo que apostamos justamente a instalarlo en Córdoba porque creo que Córdoba merece un nicho muy importante, digamos, a nivel de genética. Esta es una técnica que hoy se usa en cabañas, pero también se está aplicando a rodeo de cría es decir, un productor común y corriente justamente para lograr reproductores de mayor calidad y bueno, yo creo que en sí apuntamos a eso, a hacer un buen trabajo, un buen desempeño acá en Córdoba si bien trabajamos bastante en otras provincias, apuntamos siempre al mercado de Córdoba como tío, siempre sobrepaso firme, con buenos resultados y bueno, si hay posibilidad de expansión después, bienvenido a CEA.